Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Polestar 5 y como dice aquí el título del Concept Precept a un modelo de producción. Bueno, como sabemos la joven marca automotriz Polestar lanzó un interesante video que revela el proceso de transformación de este famoso coche Concept GT mostrado el año anterior en el que será el tercer vehículo de esta joven casa automotriz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el año anterior Polestar, bueno en realidad Polestar sorprendió a todos dando un paso más en su lenguaje y seño con el Polestar Precept, un llamativo Grand Tourer de cuatro puertas 100% que tal y como confirmó poco después de la mismísima firma automotriz premium de Volvo se va a convertir bastante pronto en un modelo de producción que se esperaba, que se espera reciba definitivamente el nombre de Polestar 5 y que va a ampliar mucho más la gama de esta joven firma automotriz premium de Volvo y bueno, una transformación que se está gestando ya tal y como demuestra este nuevo video de Polestar publicado precisamente en la red social YouTube con el nombre Precept Form From The Concept To Car que ofrece un pequeño vistazo al trabajo de los diseñadores de esta empresa para convertir el concept que se conoció el año anterior en un modelo totalmente de producción de hecho, de hecho esta especie de serie documental muestra en este tercer capítulo un adelanto de cómo se verá ya este futuro modelo así según los bocetos que se pueden ver, se encuentra con un vehículo que posee una elegante silueta coupé con cuatro puertas que eso sí, que eso sí, gana algo de volumen en la saga para hacer más práctica su cabina y las plazas posteriores aunque sí mantiene la línea maestra tanto en su parte frontal como en su posterior que ya se dio en el Precept eso sí, parece que perderá por el camino del gran sensor del LIDAR el gran sensor LIDAR montado en el techo y en las puertas laterales, en las puertas suicidas de este modelo prototipo algo que por otra parte esperable, aunque va a mantener su techo panorámico corredizo o un spoiler posterior montado en el techo que ahora va a estar más rebajado se espera que este nuevo modelo, eso sí, no se lance previsiblemente hasta el año 1024 un poco después de los Polestar 3, una especie de versión más deportiva del XC90 de siguiente generación que será estrenado en el año siguiente, o sea 2022 y el Polestar 4 que va a llegar en forma de un SUV coupé en el año 2023 este GT de cuatro puertas totalmente eléctrico, llamado Polestar 5 será el colofón perfecto para esta primera honrada de modelo de la hermana más premium y totalmente eléctrica de Volvo dentro del grupo automotriz chino Gili y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao